Estamos de regreso, vamos a retomar la información. Cuantiosas pérdidas dejó un incendio en el mercado San Miguelito de esta capital. El periodista Dani Guarita estuvo en la zona del desastre. Un voraz incendio consumió más de la mitad del populoso mercado de San Miguelito en San Salvador. Las llamas se propagaron rápidamente en el área de piñatas y floristería, donde inició el siniestro. Inmediatamente se requirió de todos los elementos de socorro y cuerpo de bomberos para sofocar el insaciable incendio que devoraba, lo que para muchos representaba años de sacrificio. En totalidad todo, lo he perdido, todo. ¿Aproximadamente cuánto es lo que usted ha perdido? Ahorita no le puedo decir, pero todo se ha perdido. Ahorita lo que necesitamos es que nos manden a arreglar ahí luego, porque sí necesitamos todos. Porque eso fue cosa de... un segundo, se quemó todo. ¿A qué se dedicaba usted? Piñatas y flores. ¿Su puesto fue consumido por las llamas? Ah, sí, sí, todo completo, completo. ¿Lo ha perdido todo? Todito. Dinero, material y todo. Todito lo he puesto. La columna de humo se observaba desde varios puntos de San Salvador, lo cual se necesitó de varias pipas, helicópteros con miles de litros de agua. La intervención fue necesaria de todos los elementos de socorro y fuerza armada para tratar de detener el avance de las llamas. En medio de la emergencia se atendieron casos de crisis nerviosa y más de una docena de personas que presentaron problemas respiratorios. Hasta el momento, gracias a una persona de gravedad, no se han atendido, más que ha sido crisis nerviosa por los propietarios, pues las personas que han perdido su negocio. Y aquí hemos permanecido atentos por alguna situación que nos pueda presentar. El alcalde de San Salvador, junto con el personal técnico, inspeccionaron la escena. Mario Durán prometió la construcción de un nuevo inmueble. Mientras tanto, se invertirán medio millón de dólares para un mercado temporal. Una vez eso termine, nosotros empezamos a trabajar 24-7 en la reconstrucción tanto del mercado de 100 mil litros como en las opciones que les vamos a entregar a los vendedores de este mercado. Sabemos que están en una temporada de venta importante en este año para ellos, que es acercándose en noviembre, ellos cuando más venden. Bueno, en esta situación nosotros vamos a dar una opción temporal. Hemos aprobado en el Consejo el día de ahora que se diera este aporte de parte de la alcaldía de 500 mil dólares que pueden empezar a generar algunas condiciones en favor de los vendedores, tanto para colocar una zona temporal como para empezar a sumar al mercado y ayudar con la reconstrucción. Hasta el momento, las investigaciones continuarán para determinar las causas del incendio y las cuantiosas pérdidas que causó. Con imágenes de Juan Castellano, Dani Guarita, Noticiero Hechos.